muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy primero y antes que nada y repetir y recargar dar las gracias dar las gracias a The Eon Agency Team y por supuesto a Ubisoft no sé qué Ubisoft en concreto ha sido todo si Ubisoft UK o qué Ubisoft pero de manera global a Ubisoft por facilitarme un código anticipado para hacer posible no este vídeo toda la saga voy a traer todas las misiones y voy a traer platina playstation vale así que vamos a ver en este primer vídeo vamos a ver primeros pasos impresiones y tutorial que parece que han recuperado un poco la esencia de la saga bueno vale ya sabéis que el último que trajimos fuerte fue el Valhalla que subimos la historia completa y este vamos a subir la historia completa y para variar misiones secundarias ha cumplido 15 años la mayoría bueno ha jugado a todos pero en concreto en este caso pues agradecer a Ubisoft y a la agencia Ion por facilitarme el código aunque sea un día antes que a mí me congratula no os puedo enseñar todo vale no os puedo enseñar el menú principal de la tienda porque tengo una versión anticipada que no os la puedo mostrar pero si podemos ver ya los primeros pasos como digo impresiones y tutorial de assassin creed mirage así que yo voy a primar el rendimiento quiero que el juego vaya bien tal 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 luminescencia daltonismo por ahora no siguiente dificultad entiendo que la dificultad no repercute no repercute los trofeos según estuve viendo así que en principio voy a ponerlo fácil porque es el típico el típico platino efecto de sangre sí claro por favor el típico platino que requiere limpiar el mapa completo vale así que vamos a vamos a por ello vamos al lío menú español tomando el texto normal es todo normal idioma de las voces españoles como siempre y proseguimos y ahora no puedo enseñar nada más vale no puedo enseñar la tienda no puedo enseñar nada no puedo enseñar nada más así que vamos directamente a jugar vale vamos a jugar hay tienda habrá pase de temporada o season pass como siempre una vez preguntaste por este recuerdo mentí te dije que se había perdido me preocupaba cómo podría interpretarse la verdad pero este hombre vivió muchas vidas y tiene mucho que enseñarnos como se ve tío no era más que un vulgar ladrón luchando por sobrevivir en las calles de bagdad y soñando con un futuro mejor no sólo para él para quienes sufrían la marginación a su alrededor pues si bien vivía en una edad de oro en el corazón y en la cúspide del calipato abasí roce en su donada superficie hacía aflorar la poderlumbre la orden de los antiguos luchó por alzarse y propagar su crueldad por la tierra los ocultos como eran conocidos entonces resistían atacando al enemigo desde las sombras una lucha eterna hace siglos él estaba en su epicentro basín iben ishak honró al credo y supo retarlo eso hemos de hacer podemos confundir la sombra que recorremos con la luz a la que servimos a su tiempo quizá también se nos someta esa prueba y me temo que será más pronto que tarde bueno primero 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 decir que este juego se ve espectacular es decir el juego se ve espectacular quítelo glóbulos rojos como se ven chaval lo estamos jugando en playstation 5 vale que voy a poner platino me facilitaron primero un juego de una clave de xbox pero como ya sabéis que yo soy más de conseguir el tema en playstation le pedí que me la cambiaran y me han facilitado una de playstation que si lo pilláis digital tenéis la versión playstation 4 y playstation 5 lo que no he probado lo que no sé que tendría que buscarlo si hay platino pop-up vale que te salta todo creo que no me da a mí que no pero por si acaso yo ahora mismo lo estoy jugando en play 5 no la versión de play 4 para el pop-up pero es que los personajes ya se veían brutales en Valhalla y ahora se siguen viendo bien se ven muy bien los personajes que poco original otra vez ganaríamos más vendiendo agua a un dromedario vamos nijal y tu sentido del deber el deber no nos llena la panza no pero nos llena el espíritu estaré fuera empezamos contenido adicional desbloqueado los de parques de luz añadir inventario puede que tengas el progreso de la historia no voy a abrirlo vale no voy a abrirlo porque realmente no sé si os puedo enseñar ese paquete deluxe pero vamos a vamos a ir viendo ya cositas vamos a ir cogiendo cosas vale medallón de jade vamos a ir cogiendo cosas porque ahora mismo no sé vale el sol proyecta sombras largas no hagamos esperar a Derbys no soportaría otro rapapolvo estos contratos Derbys ya nos ha pasado eh 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 porque corre de repente sabe que siempre cumplo tienes su confianza eso está claro tienes también la de ellos la de esos tipos turbios a estas alturas sí creo entonces deberían demostrarlo tú corres todos los riesgos y ellos ofrecen poco a cambio son libertadores no comerciantes conozco las historias aún así el precio de la libertad debería bastar para alimentarnos vale ya estoy aquí vale vale empezamos ya con el parkour nada la línea ahí se mueve muy bien tío se mueve se mueve espectacular bueno podía quiero ver este tío vale podría haber ido por otro camino pero bueno me vale este el parkour ahora mismo se siente genial eh se siente muy muy bien no se atasca va fluido bien 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 en cuanto a ese contrato no quiero que malinterpretes mis palabras solo te estoy protegiendo ya sadiki es necesario que nos enfrentemos a nuestros opresores como hacen los ocultos te consideras un héroe crees que vas a ser el nuevo Gilgamesh no solo soy el hijo de un funcionario que entregó su vida para que los demás tuvieran una vida mejor y todo para acabar en el desprecio y el olvido aún así es todo un honor que creas que puedo llegar a eso tal vez sea mi objetivo eso no es todo lo que he dicho es lo que he oído ¿cuánta gente? tiene que estar pasando algo importante habían convocado al califa al palacio de invierno la gente habrá venido a ver el lujo de sus equipos vale ah podría haberme tirado podría haberme tirado en plan al círculo ya sé a qué te refieres unos juegos de manos que viven nuestro ingenio si este contrato no nos da de comer quizá lo haga el califato venga loco muévase ¿a dónde vamos? ese mercader ha dejado la bolsa en la mesa empezaremos por algo vale ¿y qué hago? vista de águila vale la vista de águila como siempre pero en plan vale por ahora bien empezamos simplemente en plan yo entiendo que explicándonos un poco aquí hay algo vale que hago me acerco y le robo ¿no? usa vista de águila para encontrar bolsas cuyo contenido puede saquear está en cerca pulsa hurtar pulsa de nuevo en el momento adecuado para hurtar ah han cambiado la dinámica del tema de hurto vale vale oh qué bueno tío qué bueno que ahora requiera requiera un poquito de skill el hurtar tío más allá de esconderte ahora mismo es muy fácil el hurto como tal bien hecho eres el rey de los ladrones de arriba detectó envidia en tu voz más quisieras o gran vaciador de bolsas insufrible vamos Derby se estará esperando venga vámonos ¿dónde vamos? crack nos podemos ir ya vale a casa vale vale ya tengo libertad de movimiento entiendo las prácticas apoyador los edificios pueden servir para cruzar espacios amplios coraje una práctica y pulsa aquí para impulsarte un gatito bro se pone a acariciar les deo maki eh 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 bueno sabéis que todos los juegos que cojo siempre siempre le saco siempre le saco un poquito de un poquito de intríngulis y ya hemos encontrado el primer fallito nada relevante pero nos hemos hartado ahí un poquito el gato lo hemos hecho desaparecer hemos roto un poco el gato la verdad yo he pensado hacer una foto chula pero pero no ya tenemos aquí al perezoso te estaba esperando alguien debe planear las comidas espera comida yo no sacaría eso a relucir por el bazar hazme caso y con payda casta mucha mantequilla eso es tierno pareces cansado estás bien nada que no arregle algo de aventura que necesitan un registro de envíos del puerto no vale nada en sí pero la información que contiene es muy valiosa para ellos esto es pan comido no tienen nada más complicado puedo hacer mucho más deja a un lado tu ego hay guardias del califa en todos lados y harías bien en recordarlo ahora te preocupas por mí más que cuando vivíamos en bagdad me preocupo lo mismo pero ahora soy más viejo y me cuesta más ocultarlo tráeme el registro y hazlo pronto no hemos hablado de mi tarifa ni vamos a hacerlo hasta que completes la tarea ya sabes como son increíble solo es el mensajero y tú sigues siendo un recadero puedes encargarte de esto sin mí vale pues mira vamos a a ver vamos a ver aquí hay un hay por aquí no pues vamos a hacerlo por aquí gente porque quería enseñar simplemente los primeros pasos impresiones tutorial un poquito pero ya digo quiero subir misión a misión como la estoy subiendo últimamente sin audio y demás voy a imaginaba que esta misión sería importante por eso no he seguido avanzando un poquito vamos a ver un poquito esta misión y lo dejamos la última vez que miré el registro quedaban tres cajas daremos a los contactos hasta mañana por la tarde si no aparecen asumiremos que han olvidado la mercancía ábrelas cogeremos lo que nos guste y tiraremos el resto vale al cuadro al círculo para agacharse como siempre y ahora cuando se acerque triángulo ¿no? ah no han cambiado los controles tío sin que te detesten eliminar a los enemigos para R1 vale R1 me tengo que hacer los cambios de controles si me ven tendré que huir menos mal que corro más que esos guardias pocos este es un guardia también que me lo puedo quitar del medio ¿no? ¿pero lo puedo llevar? vale bueno más o menos estáis medio escondidos vale puerta acelerada suelta para abrir con una llave particular busca el guardia que tiene la llave shit vale uff venga y ahí empezamos con los cofrecitos empezamos con las cosas interesantes voy a tirarme voy a hacer una primera aérea ¿no? una primera muerta aérea tenía ganas de ver vale me lo voy a quitar de aquí en medio perfecto aquí hay dos cositas para coger también dinero bueno voy a ir un poquito más a destroyer ¿no? porque si no tampoco quiero hacer un vídeo muy largo que esto lo voy a resubir de nuevo hay que tener cuidado con los controles porque te confundes en un momento del silbar a del silbar a ¿cómo subo ahí hermano? tiene que haber unos 100 por abajo esto es el elevador para escapar o para subir no me preocupa pero creo que no hay nadie ¿puedo puedo darle ¿no? sí vale 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 se ha creado el cofre 26 monedas tío vaya mierda el primer cofre lo que te da vale no te está ahí arriba vamos a ir limpiando un poco vamos a ir abriendo un poco la zona agáchate bro ahí está no no vamos a esperar un poquito a que se vuelva a girar cuando se vaya ahí está voy a noquearlo voy a noquearlo ah mira comemos por aquí y tenemos la salida al máximo vale de lujo me piro sin matar bueno sin matar sin matar a los gordos que estaban ahí abajo eh ah bueno claro es verdad que no me voy que tenía que que tenía que que tenía que abrir la puerta tío ahí creo que eso es lo que estoy buscando vale recogemos el libro secretos esconderá este registro ya pueda sacarle alguna vista sobre el contacto al que hicca tenis vale ya está vámonos bueno pues ya hemos visto un poquito el sigilo la verdad que el juego se mueve genial el personaje se mueve de lujo muy 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 curtido muy 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 esencia principios principios o primeros asasins que bueno tío que bueno veré que puedo hacer parece importante debería sacarle un precio mejor y ahora este y ahora este y ahora este va a tenerse que poner contra ellos algo de eso o intentar conseguir llegar a uno de ellos cuál va a ser la trama págame bien a puta si necesitas robar algo soy tu hombre dervis puede darse me ha dado todos tus contratos entonces hiciste tu parte puedo hacer más dos de mis mejores hombres murieron en esta búsqueda a un labrón callejero no le irá mejor me uniré a vosotros tenéis dos vacantes y ahora él lucha para para convertirse venga apágame carajo escúchame si quieres seguir trabajando para mí baja la cabeza y cierra bien la boca por qué tienes que dejarte en evidencia así así como como un mendigo desesperado por llamar su atención desesperado nijal soy bueno en mi trabajo esa mujer sería afortunada por tenerme pero no te quiere eres un ladrón callejero de pies negros por qué te molestas por qué ir por ese camino porque ambiciono ser algo más que un ladrón callejero tengo más que ofrecer a este mundo que unos dedos ágiles lo que pasa es que aún no lo ven por poco ya sí qué bueno le van a añadir van a añadir ahora un un tirachina o un arma nuevo que nos van a dar buen trabajo chaval va a hacer por su cuenta quieren el cofre y se lo pienso conseguir entonces se darán cuenta no atiendes a razones ¿verdad? no entonces te acompañaré si te sorprenden en el palacio de invierno te matarán sin mediar palabra hay que encontrar una entrada segura sé dónde podríamos dar con ella bueno ahora sí gente vamos a dejarlo por aquí ya os digo voy a tener voy a tener el juego completo subido al canal ¿vale? voy a ir subiéndolo y voy a ir pasándome niveles y también voy a hacer o voy a conseguir traeros o enseñaros algún logro o trofeos que podáis conseguir que necesitéis para conseguir el platino ¿vale? así que lo dicho si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal muchísimas gracias a la agencia ION y muchísimas gracias a Obisio por facilitarme un código y hacer posible este vídeo aunque igualmente hubiera traído el Assassin's Creed del fucking Assassin's Creed Mirage al canal porque es uno de mis juegos del año de una de mis franquicias del año que hay que traer sí o sí así que por favor dadle a like compartid suscribiros si no lo habéis hecho y muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Gracias!